¿Qué pasará en las elecciones generales de julio? Nadie lo sabe. La única certeza que tenemos es que la fragmentación del voto debilita a los partidos que no se presentan de manera conjunta. ¿Por qué? Por nuestro sistema electoral, que está basado en un matemático belga llamado Víctor Dond. Lo acabamos de comprobar en las elecciones municipales. Vamos a sacar la lupa para ver lo ocurrido, por ejemplo, en Huesca en estas elecciones. En juego había 25 concejales, mayoría absoluta en 13. Y este ha sido el resultado. Gobierno para el PP con el apoyo de Vox. ¿Sólo se presentaron tres partidos? No. Hasta cinco formaciones más a la izquierda del PSOE concurrían a las elecciones, pero consiguieron cero concejales. ¿Qué hubiera pasado si se hubieran presentado juntos? Que el resultado hubiera cambiado. El PP hubiera ganado, pero no podría sumar con Vox, con lo que el PSOE y esa coalición de partidos de izquierdas gobernaría la ciudad. La ley Dond, por tanto, favorece a los partidos mayoritarios y también a los nacionalistas. En las generales escogemos 350 diputados. Cada provincia aporta una serie de escaños. Vamos a imaginar una que aporte cuatro diputados. Esta sería la distribución de votos de los seis partidos. Cogemos una tabla, ordenamos las candidaturas según los votos. Los partidos que no tengan, por cierto, un 3% en esa provincia tendrán cero escaños. Dividimos el total de votos de cada lista por el número de escaños a repartir. Uno, dos, tres y cuatro. Y a continuación asignamos los escaños según los coeficientes. El partido A tendrá dos diputados, B tendrá uno y C tendrá el cuarto. Pero fíjense, si el D, el E y el F hubieran concurrido conjuntamente, hubieran obtenido 160 votos, es decir, se hubieran llevado un escaño en lugar del partido C. La diferencia, por tanto, entre ir separados o unidos es crucial. Al final, escaño a escaño, provincia a provincia, podría hacer que se mantenga el actual gobierno o no. Este sistema hace que, por ejemplo, en las pasadas elecciones, Ciudadanos obtuviera 1.600.000 votos y 10 escaños. Esquerra, con la mitad de votos, consiguió 13 escaños. Si todos los votos de la formación naranja hubieran ido, por ejemplo, al PP, los hubiera rentabilizado muchísimo más. Veremos qué pasa en julio.